Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo veis? Espero que estén viendo este video en la secundaria de avanzar en comienzo número 4, me traba solo, de la emoción de la segunda temporada de Liela, de nuestras queridas Super Liela versión 2.0, en fin, vamos ahora con sí, no voy a presentar mal los personajes porque ya los tenemos ya, los de siempre son Nuestra querida Khan, Nuestra querida Sumine, Nuestra querida Chinita, digo Cucús, Nuestra Chinita 2, no sé cómo la decía ya en su momento, tú tienes su nombre. Sigamos, Nuestra querida Chichan, Y Nuestra querida Rensan, pero hay 4 más, obviamente, porque vivan las Kohais, va a empezar obviamente Nuestra querida Kanon-chan, no hay mucho que presentar, Nuestra querida Kuku-chan, tampoco hay que presentar mucho a Kuku, Chichan tampoco, ya sabíamos, Nuestra Galaxi Sumire, tampoco hay que presentar mucho, Nuestra Ren Kaicho tampoco, ahora sigamos con las nuevas. ¡Kinako-chan! 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 No tengo ningún mejor esfuerzo, no tengo ninguna habilidad especial, no soy bueno en los deportes y mis estudios son normales, ah, pero muchas veces me han dicho que es asombroso como puedo entender los sentimientos de los animales, me pregunto si eso es todo. Es mi primera vez en una gran ciudad y no sé, a la derecha o izquierda, por lo que Kinako está llena de ansiedad, pero haré todo lo posible para convertirme en una idea escolar con mis mayores, con mis senpais. ¡Kinako-chan! ¡Kinako-chan! ¿También nos ponen a sello? No, digo, nos ponen a sello y todo. ¡Kinako-chan! ¡Kinako-chan! Y es difícil de abordar, quizá por eso a menudo es temida por quienes la rodean, pero siempre teniendo una relación cercana con Shiki Wakana, una persona torpe. Tiene un fuerte sentido de justicia y también tiene una actitud resuelta cuando comete un error. ¡Kinako-chan! Mi nombre es May. No me mires demasiado. Probablemente porque desde que era niña mis amigos siempre han tenido miedo por mis malos ojos. No me gusta en general. Tiene ojos de gata, por cierto. Hablando de ti de esa manera. Es por eso que al principio es gracia a comenzar a ser una school idol. No creo que fuera adecuado para ese tipo de cosas. A mí también me gustó, por supuesto. Están brillando a todas las cool idols en el escenario. Están sonriendo, tienen sueños y es por eso que yo... Por supuesto no creo que sea adecuado para eso, pero a mí lo mejor que pueda mientras esté en el escenario. Por favor, ayúdame. Qué linda May. Lástima que me hagan por favor en el 5 segundos. Pero primero fue Kinako, después fue May. May más intenso. Como sea Shiki más intenso y después sea... Nuestra querida... No estáis... Ahora veis. No, no van a estar hechos. En fin, Shiki-chan. Cumplea el 17 de junio, tipo sangre B, en el año 61. Eh... Hobby, experimentos, reconectos de insectos. Había especial, aritmética mental, campamento en solitario. Comía favorita, castaño, Mont Blanc. Valor favorita, el silencio es oro. Eh... Asignaturas favoritas, química, física y matemáticas. Yay. Valor favorita, maniposas, carabajos, ciervos. Desde que era niña no he hablado mucho y no he interactuado mucho con la gente y me encanta jugar sola. Ella tiene una personalidad tranquila y serena. Tiene una atmósfera misteriosa y rara. Y rara vez habla de sus emociones, pero sus sentimientos por lo mismo son más fuertes de los que los demás. Al ver a May, admirada a Skool Idol, se interesó de comenzar a trabajar juntas. Mi nombre es Shiki Wakana. Eso es todo. Eh, ¿cuánto? Es muy poco. Necesito más datos sobre mí. Cosas favoritas. Mayo y ciervos, volantes, mariposas, santos, eso es todo. Eh... Ah, bueno, que eres bueno. Yo particularmente. Sin embargo, May siempre me dice que soy buena inventadora y experimentando. Además del club de idols escolares, también estoy en el club de ciencias. En comparación con cuando estaba solo al club de ciencias, el club de escuelas es animado y completamente diferente. Pensé que no me gustaban las cosas ruidosas, pero tal vez no me importe cantar con todas. Y recibí muchos aplausos. Si quieres, ven a verme al escenario. No te dude ni escribieron el problema de mi. Ay, ne, 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 no. Ah, no, le digo?! Eh... ¡Ah! Ah, no, no! Ah... Ah. Ah, ah. Ah... Ah. Ah, ah. Ah... 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 Mi favorita es el nato. Las palabras favoritas, las mentiras también son convenientes. Mi favorita es la escritura moderna. Mi favorita es el elefante de la jirafa. Es brillante, positiva, sensible a la moda y el tipo de chica que toma acción e intenta cualquier cosa. Hay momentos en los que no elige ningún medio para lograr sus objetivos. A menudo piensa que en estrategias para ponerse detrás de escena. Decidí inscribirme a la escuela de Yugaoka porque era una escuela nueva y porque podía viajar a lugares que marcan tendencia como Harayoko. ¡Onatsu! ¡Mierda, lo he dicho justo! ¡Oinatsu! Cosas cotidianas y sed de cosas. Soy Natsumi... Bueno, no pasa su nombre, vale. Onitsuka Natsumi. ¡Onatsu! También conocida como Onatsu. ¡Joder! Esto pasó con lo mismo consumir, eh. Quiero recordar. El suplemento Oni en tu corazón. Estuve activo como un... No puedo probar... Bar... ¿Eh tú? ¿Eh tú? ¿El tú? Pero esta vez decidí debutar como Skull Idol. Es una colaboración de un sueño y el número de seguidores se ha duplicado a la vez. Huele, sí. Huele, huele a... Money, money. It comes to money. It comes to money. Money, money, money. Perdón. Me ha dicho el original favorito que no puedo perder. Mientras bebo todos los días, pensaré en planes secretos para hacer que Liera sea más emocionante desde todos los ángulos. Si te gusta Natsumi, suscríbete al canal y dale me gusta. Ya sabéis, lo dice Natsumi, no lo digo yo, lo dice ella. Así que ya sabéis, dale like, me gusta. Me gusta muy rico. Subiros al canal y comentad qué os han parecido los nuevos personajes. No lo digo yo, lo dice Natsumi, ¿vale? Para que conste. Gracias, mi cariño. Vamos con la historia. No estaba planeado ni nada, por si os preguntáis. En fin. La vida número uno, bueno, pues llegan las nuevas miembros y tal, se presentan, siguen liderando, practicando, nos dicen de que Sunny Passion, que todavía no sabemos que todos pensamos que en el segundo año o de primer año y todo, pues no, no era la verdad. Ya luego lo diré. Pero bueno, el caso, que gana Sunny Passion, los Flyers y todo. Nada, básicamente acaban diciendo que es las favoritas o las que... Y me pillé el dedo, coño. Me pillé el dedo. Básicamente las que tienen más chance de ganar son las Lielas, que las más ganas tienen que ver son Liela, dice Sunny Pack. Eso las mete en un eslabón muy alto, empiezan a practicar y tal, y nada, llega Kinako que se pierde, muy buena esa Kinako. Se pierde y nada, acaba llegando ayuda, acaba y dice, ah, esta es mi escuela. Esta va a ser mi escuela. Acaba encontrándome y dice, no, ni me estoy en la... Y se va. Y nada, la verdad, la buena canción de intro, bastante ética. El opening bastante bueno, era de Go o Let's Go, creo que era, no me acuerdo. No. Will Will. O Will Go, no. Will Will Go no era. Creo que era Will Will. Sale aquí si soy bobo. Will Will es, está bien. Eh, nada, Kinako se une a School Idol, después tendrá negativa, gracias a Shiki que la acaba convenciendo porque le acaba metiendo un aparato y acaba llegando hasta ahí. Eh, Mary pues se acaba negando, pero está flipando y... ¡Honatsu! Este Natsumi, pues nada, eh, VTuber. Es que uno que suena VTuber, normal y corriente, de toda la vida, y poca cosa más, la verdad. El segundo capítulo, pues nada, se centra en Kinako, que está depre, pero que la intenta animar su cría. ¡SENPAI! ¡Kanon-chan! Y poca cosa más, la verdad, al final acaba metiéndose en dinámica, acaba bajando nivel y era para que suena más miembros, pero al final dice que Kinako no hace falta, que me voy a esforzar más, que si no el resto no será bonita, y que obviamente piensan, yo no quiero que esté a vuestro ritmo, yo quiero alcanzar vuestro ritmo y tal. O sea, aunque al final básicamente se acaban motivando todas, y poca cosa más, la verdad, todo esto acaba convenciendo y acaba hablando con Mei, Kinako, y nada. También habla Shiki, diciendo que intenté convencer a nuestra querida Mei para que se mete a Skullider, y en plan de no, 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 cállate, cállate. Y en fin, todo eso. Pero que al final hace una buena canción del ending, por cierto, del ending. ¡Epicardo! ¡Wild Ships! ¿Qué más? Aparte de las... ¿Cuál, Ships? Ah, sí, el cosplay de Aina, de Kinako, por cierto, bastante épico. Y poca cosa más, los endings ya empezaron, los endings chivis empezaron ahí, empezó la de Kinako, que me gustó bastante. Luego, el capítulo número 3 fue, antes de que se me olvide, fue de Kuko, ahora voy a mostrar la imagen con Sumire compitiendo. Para que la gente luego se queje de Kuko, Sumire, odio, ya lo dije en directo y en dos cosas. No me voy a enrollar aquí tres horas hablando. El caso, que básicamente aquí rendicé la parejita, y después en la misma canción Kuko acaba diciendo, es mi rival, la considero mi rival, por eso es el odio. O sea, bueno, básicamente la consiguió mi rival, por eso Kuko la molesta, porque ha conseguido a su rival, pero que al final de cuentas la quiere, pero es una rival. Pero bueno, el caso número 3, Liela es convocada para el concierto de este año aquí en el Esto, Normal y Corriente, como hicieron el año pasado Kuka, que recuerdos. Que eso estaban Kuku y Kano, donde Sumire se tropezó y jodió todo, pero bueno. Que, por cierto, al final del capítulo 2 aparece una misteriosa muchacha de pelo rosa, estilo chinita, estilo impotente, digo, estilo potente, perdón, me atrabo. Me puso nervioso, la verdad, no te voy a mentir. Y poca cosa más, la verdad, bueno, Liela practica, la canción es súper épica de la nueva chica, de Margaret, tiene su nombre, ¿Vienna? ¿Vienna? Margaret, bueno, tiene nombre alemana, no voy a mentirlo. Margaret, bien a Margaret. Y descubrió que es de secundaria, es de secundaria y al final acaba ganando ese evento, lo cual Liela es segundo otra vez. Pero bueno, que acaba ganando y impone esa mujer, impone bastante, empieza a burlarse Kano diciendo que no sé qué puedes cantar, que no sé qué, después le dice que espera más de vosotras, pero bueno, todo es la única que tiene mejor voz y todo que el resto y nada. Luego vemos la canción de, bueno, el día siguiente vemos que también, por cierto, la Margaret vive al lado de Kano. La canción tiene pinta, porque la canción es que fueron 30 segundos, o un minuto, 30 segundos creo que fueron, 30 segundos que no se pueden desaprovechar porque es que la potencial de voz que tenía, el baile que tenía de estilo Ren, porque lo dije en directo ayer. Tenía el estilo de ropa de Yoshiko, tenía el aura de Chinita, nuestra querida, no de Kuku, no, 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 la Chinita original, nuestra querida Lanchu. Y poniendo tope, o sea, fue brutal. El espectáculo que dio Margaret me dejó con el culo a par, a par, lo dije ahí, me dejó a par. Pueda cosa más, la verdad, este, Sunny Pak acaba hablando con Kano ahí, empieza a hablar que lo siento por meter esa presión y tal, pero que eso, que nos veremos en el Love Live, veremos qué va a pasar. Luego, al final del capítulo, Kano habla con el resto, que dice que no sé qué, que está un poquito deprimida Kano, pero al final las chicas la acaban animando y tal, al resto de Liela, hacen la canción súper épica, que me gustó bastante, bastante bien hecho. Hemos visto por primera vez a Kinako, nosotros, bueno, a ver, ya han visto en el evento que hicieron ahí que estaba Margaret y todo esto, estaba Kinako y todo esto, vale, ahí sí, pero no nos lo han mostrado en el baile. Por cierto, todas están cagadas cuando vieron el espectáculo de Margaret, están con la boca abierta, para no estarlo. Pero bueno, en qué caso, que al final del capítulo vimos la canción con Kinako, que estuvo bastante nice, me gustó bastante, estuvo bastante piola, y poca cosa más, la verdad. Nada, o sea, encima de las palabras que dijo Margaret, dice, no parece ser un torneo tan grande el Love Life. No insultes el Love Life. Pero bueno, que aquí también descubrimos que Sunny pasa uno de tercer año, porque literalmente dicen que va a ser su último, estaban practicando su último festival que estaban ahí en su ciudad, porque básicamente tiene pinta de que son de tercero y nada más, y claro, ahora sabemos que nuestras queridas lielas originales son de segundo o lo mismo, y las cojadas son de primero, obviamente. Así que, pues eso, Sunny Paz son de tercero, o al menos la monosamoradita o la otra, o las dos, no se sabe. Pero bueno, en qué caso, que Sunny Paz es de tercero. Bueno, poca cosa más, la verdad, que repito que el capítulo es todo brutal, o sea, es que boca abierta no la cerré desde que apareció. Es que, corte, 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 otra vez, tío. Si miran que lo vimos en directo y lo tapé, porque dije, es que, ¿cuánta? Y lo tengo aquí, es que es el Bobo, es que lo tengo aquí. Corte, ojo, censura, como otra vez que hiciste Paz, venga, aquí está madrugada. Me morí, por cierto. Pero bueno, la canción brutal, el baile brutal, lo tuvo todo, todo, todo. Chita hablando en chinito, otra vez, por cierto. El etni que decía, que bueno, que es rival, pero que al final son amigas, para que veáis, para que no os quejéis. Luego los fans, me he filojo por la mente. Y nada, que repito, fue un potencial la canción en la que estaba Kinako, fue Picardo, la cual vimos a Shiki y a mí también que estaba ahí. Nuestra querida, Natsumi, estaba trabajando en el Uber Edats, o en el Lear Edats, de diferente forma. Y nada, la verdad, bastante nice. O sea, es que, miren, miren, siempre tiene ropa ya chinita. O sea, me da miedo. Ya me da miedo. En el momento que empecé el capítulo 2, al final, ya dije, uff, uff, huele a problemas. Y en el capítulo 3, que ya no han demostrado cómo tiene esa mujer, ese potencial, por cierto, referencia a Nikochi. Y a su caso. Madre mía. Todos, todos, incluyéndome, hemos flipado con el capítulo. Todos. O sea, miren, eso es lo que decía, las caras que tenía en Liela. Las caras que tenía en Liela cuando vio a Margaret subir al espectáculo. Uff. Increíble, o sea, no tengo más para... Increíble, increíble. O sea, hay que prepararse. Y nada, veremos qué iba a suceder. Repito, el ending bastante bonito, la verdad, me gusta. Muy bonito, muy igual, Ships. Nada, disfruta el avance y ya comentamos a ver quién nos trae. Que es que está épico, no lo siguiente, banda. ¿Está epicardo o no lo siguiente? Disfruta el avance y ya lo comentamos. Bueno, ok, como dije la semana pasada, mi mente se me ha pasado, como dije ayer que decimos el capítulo. Es muy bonito el ending. Como dice, de tener seis miembros han pasado a tener ya, después de este capítulo, tiene pinta que van a pasar a tener ocho. De una, ¿eh? Pero bueno. Ay, me va a avantar. Perdón. Vamos a ver el avance, Ships. Para empezar, vemos aquí a Mei sorprendida, asustadita. Qué linda, Mei. Me encanta ese pueblo. Ah, en el club de ciencias está. Vale. Se asusta y todo. El próximo, bueno, vemos aquí a Ships que está practicando. Qué linda, Ships que también me encanta. En el próximo capítulo, el dúo del avatorio. Capítulo número cuatro. La segunda temporada de Superstar. Kai. Chicha con su takoyaki, como siempre. Kanon, cogiendo de las manos a Mei. Kinako, cagada de miedo, pobre Kinako. Sigue teniendo a Mei y me se cagaba también. Nah. Esa pareja, esa pareja de dos también. Nada más empieza, ¡pá! En la boca, ¡pá! Goldships, toma, o sea, toma pareja de una. Se siente ofendida Chichani y Kanon. Epicardo, epicardo el capítulo. Es que no tengo... Epicardo, epicardo. A esperar, a esperar el domingo que sale, el capítulo. A ver qué nos trae. Tiene buena pinta. Es que... Uf, uf, uf. Uf. Veremos que no sea el domingo. ¿Y qué nos va a contar de esa Margaret? Aunque creo que por dos capítulos, ha puesto uno o dos capítulos, van a dejar a Margaret de lado. Se va a centrar en tanto Natsumi, que va a aparecer aproximadamente el siguiente capítulo, en el número 5, como en este capítulo se va a centrar en Shiki y en Mei. Así que veremos qué nos va a traer el domingo. Nada más. Yo que lo dejo, nos vemos. Ale. Hasta la próxima.